señores vamos a comenzar un nuevo editorial si ven un nuevo personaje de cuatro patas no es nuestro es indio que vino de visitas el perro de mi suegra pero lo que vamos a hablar hoy es de lo que tiene que ver con este auto que empezamos el test y que va a ser si vos te podrías llamar virtus si tuviésemos encontrado con este va a ser el virtus y en este caso vamos a hablar un poco de los sedanes de volkswagen en su historia y qué está pasando con los sedanes ya sabemos que prácticamente desaparecieron de los segmentos superiores el de el c prácticamente quedan pocos y qué está pasando con el segmento b y como también la historia trajo a volkswagen a jugar a este segmento porque hay que recordar nosotros hace poco hicimos una nota no fue un editorial fue una nota desde el día de fanáticos de volkswagen donde contamos la historia del 2 y del w 1500 con todas las publicidades de televisión aprovechando cuatro autos que estaban en el encuentro que hizo volkswagen les recomiendo ese esa nota es muy linda aparte el 1500 un auto muy querido ahí están todas las publicidades del auto y toda su historia pero volkswagen en argentina era conocida no por ser fabricante sino porque en algún momento entraron al país en la década del 60 algo del 50 las combi las t1 y también los escarabajos los fusca no los beatles entonces era una marca conocida mundialmente pero en argentina no no pasaba gran cosa ahora cuando les conté en esa nota que volkswagen le compra a chrysler no a chrysler chrysler ya se había ido en el 78 se la compra a los concesionarios chrysler que a su vez le habían comprado la fábrica a la empresa cuando se retiraba de todas sus operaciones se refugiaba en eeuu siguen haciendo por un tiempo el 2 1500 sale la famosa serie w y después los red estilizan y sale el vw 1500 hasta 1990 desde 1980 que volkswagen llegó a la argentina pero el primer auto típicamente volkswagen más allá de la combi que era un utilitario pero el auto cuando dicen bueno che hagamos un auto que podemos hacer bueno eligen al gazelle y esto es el 21 de septiembre del 83 cuando se produce el lanzamiento y hasta esa época la década del 80 y si uno va a los años 60 70 y también los 80 los autos que uno imaginaba eran sedanes yo hace tiempo hice una nota con mis nietos que eran mucho más chiquitos que ahora y les dijeron a ver chicos dibujen un auto quizás alguno de ustedes la vio hicieron algo así como un mono volumen o un huevo con dos ruedas y en nuestra época si teníamos que dibujar la típica escena familiar que era la casita el arbolito el perrito mamá papá los dos nenes y el auto el auto era un cuadrado típico no falcon chevrolet 400 dos rueditas y listo era un rambler una cosa así así que en ese caso es lo que nosotros entendíamos por un auto un sedán y mire el segmento f era ferland valian 3 y 4 todos los dos que vinieron después los rambler desde el 65 es decir grandes sedanes el segmento e que no se hablaba del segmento se empezó a hablar del segmento los 90 pero el segmento es eran los falcon del 62 los 400 del 62 los valian del 62 al 65 el torino por supuesto y el chevy era el único digamos no se dan tradicional con esa cola fastback pero eran todos más o menos igual el segmento de fue dominado por el fiat 1500 hubo otros antes pero los más conocidos 403 404 504 505 405 todos fabricados en argentina y después ford allí trae el taunus después el sierra y el focus no y también entran a jugar otras marcas en este segmento y el 2 1500 ese que hereda volkswagen estaban lo que sería el segmento c allí podemos poner al reno 12 después al 18 19 no ese tipo de autos y los fiat 1600 125 el opel k 180 y en el segmento b estaba el 128 por ejemplo y también en el segmento b entraría un citroen 13b esos eran autos del segmento un reno 6 pero la gente los diferenciaba con medianos chicos y grandes ahora cuanto más arriba nos íbamos del segmento c hacia arriba eran sedanes a lo sumo una cupé una rural una pickup pero derivada de estos sedanes pero a nadie se le ocurría hacer otra cosa y después si con el tiempo van apareciendo claro en los segmentos más chicos había de todo había un fiat 600 que decían la bolita la cupa italiana como le decía un amigo un reno 4 un reno 6 eran autos un citroen de cinco puertas de tres puertas después el 147 el mismo gol que llega en el 91 si bien o algo lo tomamos siempre como segmento b la realidad que el escort y el gol de esa época era más tirando a un segmento c por por sus características que a un b y cuando volkswagen decide lanzar su primera auto lanza el gazelle y el gazelle era un desarrollo brasileño donde había un ingeniero alemán que estuve leyendo el test de la revista corsa del año 84 es el test y cuenta que viene un ingeniero alemán que estaba en brasil y se instaló en el año 81 en argentina hasta el lanzamiento del gazelle y que después de eso se jubiló y que se trabajó mucho más fuerte en ingeniería que la ingeniería de acá dependía de la ingeniería alemana por primera vez que las pruebas de durabilidad se triplicaron de 100 mil a 300 mil kilómetros y que se invirtió mucha plata por ejemplo una nueva cabina de pintura en la planta de volkswagen en san justo y que la unidad que probó corsa fue la unidad número 299 salida de la línea y que le hicieron 18 mil kilómetros en 100 días de prueba qué lindo eran esos test donde había pocas novedades pero se probaban los autos 10 viajes al interior del país dicen que hicieron en ese momento ese auto tenía tres opcionales ese gazelle gl las llantas de operación tan lindas multirrayos la antena eléctrica y el aire acondicionado y tenía una velocidad máxima de 150 y pocos kilómetros y hacía 0 a 100 en 16 segundos más o menos con un motor 1600 de tan solo 73 caballos y caja manual de cuatro marchas ahora este auto que está acá tiene un tres cilindros turbo con una caja automática de seis relaciones y uno dice bueno cómo cambia toda la percepción y la prestación de un sedán y por qué los sedanes están perdiendo mercado y qué va a pasar en este segmento bueno hay que decir que s w 1500 muere finalmente en 1990 y la forma que encontró autoratina en aquel momento porque ya desde el 87 se fusionan 40 volkswagen de reemplazar al viejo 1500 que no es que no vendía pero tenían que cerrar la planta de san justo se concentraba todo en pacheco entonces dejaban de hacer la combi dejaban de hacer el carat dejaban de hacer el 1500 y pasaban a san justo lo que era la producción de del gazelle y sacan una versión que llaman senda que no es otra cosa que un gazelle básico un gl básico que incluso los primeros todavía decían gazelle en la tapa de guantera y ese auto sale con un motor naftero potenciado con más con más caballos y también con un motor diesel de 54 caballos y 9 kilogramos de torque a 3.000 revoluciones por minuto y le permitía a 120 kilómetros por hora a ese diesel hacer 11 kilómetros por litro hoy este auto a 100 kilómetros por hora con aire acondicionado me dio más de 20 kilómetros por litro o por ahí 19,4 a 100 el otro a 120 pero yo me acuerdo que en ese momento el gazelle era un auto que si bien sabíamos que aerodinámicamente era un ladrillo que tenía cx de 042 era un auto feo era un auto tradicional un sedán tradicional robusto de buena tenida con una mecánica moderna salvo el gasolero y en ese momento fueron variando y fueron saliendo las versiones 1.8 deportivas después el gld el gt de bueno el gls un montón gs antes de variables pero ese auto va a tener una vida serie hasta 1996 y lo que vamos a ver es que en ese momento ya se termina lo que es el contrato de se acuerdan del pointer que lo hacía también ford en pacheco para volkswagen o los últimos gol 95 96 los cuadraditos los bx cl la mayoría los hacía ford también para para volkswagen mientras volkswagen hacía su nueva planta de autos en lo que era la planta de camiones y pickups de ford en pacheco por eso las dos plantas están juntas no y allí hacen primero el ave 9 el gol redondito y después sale el polo classic y uno dice porque el gol no tuvo una versión sedán tuvo una versión pick up la sabeiro tuvo una versión rural que era la para ti después acá se conoció como la gol country pero porque no le hicieron un sedán bueno por algún motivo decidieron hacer un auto totalmente diferente como el polo eso sube costos compleje complejiza la línea hay que adaptar robots a vehículos distintos el tablero de un polo no tiene nada que ver con el tablero de un gol si hubiesen hecho un voyage directamente como era anteriormente el gazelle o amazon o voyage en brasil y el gol cuadradito hubiese sido más fácil pero no sabemos los motivos que llevaron a que hagan el polo lo cierto es que el polo ya es una historia conocida por auto al día porque nosotros estuvimos en la planta de volkswagen cuando estaba en preparativos para cambiar todo y hacer la planta nueva fuimos a la presentación de la inauguración de la fábrica y también al lanzamiento de estos dos vehículos del ave 9 y del polo y ese auto curiosamente se trae en primero un lote de unidades de martorell de españa de la fábrica de seat porque era el tricuerpo del seat ibiza pero también se vendía como volkswagen polo en europa y acá se lo trajo en principio como polo después también llegó el córdoba y hasta se llegó a armar el córdoba en la planta de volkswagen argentina pero cuando se lo trae importado venía con llantitas 13 motor diesel de 64 caballos a un 1.9 que era un motor que nosotros decíamos que bien que anda este gasolero claro pasamos de un una máquina de una cosechadora chiquitita con ruidoso poco potente de 54 caballos a un motor moderno de 64 caballos que después llegó a ver una variable turbo de 90 caballos que andaba realmente muy bien pero ese polo classic fue nuestro test número 4 no miren de qué época estamos hablando y se lanzó solo en versión diesel era una jugada de volkswagen que teniendo el pointer como naftero si bien el pointer estaba en otro segmento ya el pointer era c y este polo era un b tricuerpo decidieron apostar al gasol porque en esa época valía 25 centavos de peso el litro de gasol y un peso el litro de nafta o sea andaba gratis con un gasolero y la diferencia no era tanta en precio así que lanzaron el polo diesel esto llevó a una estrategia acertada pero claro la gente que entraba al concesionario decía no qué pointer dame este gasolero mirá vale más o menos lo mismo se frenan las ventas del pointer todo el mundo quiere polo y allí hay una estrategia que hace un gerente de volkswagen josé de marco que les dice a los concesionarios bueno todos quieren polo diesel pero yo no tengo tantos así que me tienen que comprar los pointer porque los pointer me los fabrica ford y tenemos un contrato y forme hace 700 autos religiosamente por mes y ya no era autolatina pero ford le seguía haciendo el contrato o sea le daba 700 autos por mes a volkswagen y si la gente quería el volkswagen polo y no el pointer lógicamente era un problema así que pone una estrategia que le dice a los concesionarios si quieren el sedán si quieren el polo diesel por cada polo diesel que me compren me tienen que comprar dos pointer cosas del momento hay un concesionario que le dice perfecto dale mandame todos estos pointer y la mitad de eso de polo y lo que hace es poner el pointer al precio de costo o sea no digo que los regala pero los vende al costo y saca una publicidad y empieza no había mercado libre no había internet era todo clarín en ese momento y empieza a venderlos al costo sí a sacárselos encima pero le ponía sobreprecio no vienen de ahora los sobreprecios a los polo diesel ese era el negocio con este empato y con este gano mucho más la estrategia es tan exitosa que los demás se ven obligados no digo a copiarla pero nadie va a poder vender un pointer que no lo quería la gente en el año 95 96 con con esa estrategia entonces deciden todos copiarla hasta que volkswagen decide poner el pointer hasta hay flyers publicidades donde el pointer tiene el precio y un moño no como diciendo toma es un regalo así muere el pointer y así nace el otro sedán del segmento ya del segmento de tricuerpo que es el polo esta es una historia mucho más conocida donde nosotros tuvimos mucho que ver con lo que fue digamos los test del polo hicimos el polo 16 después el naftero no después hicimos el polo 18 después probamos el tdi después salió la línea nueva y ahí también hay una historia muy linda porque todos estos autos ya de los 90 también tienen una faceta de exportación o sea volkswagen empezaba a exportar gol a brasil y exportaba también el voyage a brasil que no era otra cosa más que un gazelle con mecánica 1.8 o un senda 1.8 por eso son muy pocos vistos y hay gente que cree que no existió el senda 1.8 y me dicen no está mal etiquetado eso no es un senda 1.8 es un gazelle gls 1.8 no no hubo senda 1.8 porque se hacía como guayage se mandaba con el 1.8 a brasil y se lo distinguía por la llanta esa multirayos y en algún momento brasil dijo no me mandes más y quedó una tanda y bueno se vendió este en el mercado nacional se los reconoce a esos senda 1.8 porque atrás tienen entre los faros un aplique negro pero hay muy pocos lo mismo que hay muy pocos polo classic con interior de córdoba no con tablero de córdoba también algo que se vendió así soto boche que le mandaron los concesionarios señores concesionarios nos sobran estos componentes del seat córdoba vamos a sacar una serie de polo este con este interior y la gente cuando los veían el concesionario le gustaba más el polo con ese tablero pero también hay muy pocos lo mismo que el polo sport que fue el polo sport el polo sport era sacar el polo línea nueva que iba a venir ya con algunos cambios por ejemplo con otra suspensión y con la butaca regulable en altura y se frenaba la lanzamiento habiendo mucho stock de la línea vieja en los concesionarios entonces le pusieron sport en la puerta trasera y alguna diferencia alguna cosita negra como para diferenciarlo y te lo cobraba más caro una vez que se agotó el stock de la línea anterior y el sport también pasó bueno ahora son todos polo ya no existe más el sport son todos con el equipamiento del sport y listo estrategias que hacen las marcas para nivelar el mercado lo cierto es que los sedanes a partir del polo estaban claro que era el segmento del polo era el b el bora después vino para el segmento c y de allí nos vamos al año 2008 porque el 13 de noviembre del 2008 se lanza el voyage el voyage que sí es la versión sedán del gol tren acá si hay una vuelta no sólo al origen de la familia bx sino que hasta el nombre guayage se vuelve a tomar y se vuelve a llamar así al sedán del gol incluso en argentina todos con motor 1.6 de 101 caballos en junio del 2010 sale la caja i motion con lo cual volkswagen vuelve a tener un automático en un sedán porque el w 1500 heredaba del doge 1500 la caja automática de cuatro relaciones y que ya lo tuvo volkswagen pero ahora no es una caja automática la y motion era una mq 200 con embrague robotizado y no funcionó la realidad es que volkswagen arma esa caja en argentina y decidí ponerla en todas las versiones de fox surán gol tren y guayage y tengo la nota esa del lanzamiento donde dicen nosotros vamos a ofrecer en todas las versiones toda la el que la gente decida basta de poner la caja en el tope de línea si alguien quiere comprar un confort en un tren line un high line o como se llamasen en ese momento porque estaba el pack confort 1 pack 2 conforme a un desastre los nombres que lo compre que lo pague con con la diferencia y se lo lleve con i motion finalmente ese programa de libertad duró muy poco quedó la i motion prácticamente para algunas versiones y después desapareció porque no fue la mejor caja la i motion de embrague robotizado y esos autos para finales del 2015 también van a ver la llegada de otro sedán otro polo que viene de la india y uno dice porque volkswagen trajo un polo de la india para para ponerlo en el mercado si nadie demandaba un sedán del polo no había mercado bueno nunca lo sabremos a ciencia cierta quién fue el que tomó la decisión si volkswagen alemania si volkswagen brasil si en volkswagen argentina vieron una oportunidad de traer autos de la india porque el precio era accesible lo cierto es que entraron un lote y quien los tienen quedaron conformes a pesar de que su mecánica 1.6 de 16 horas tenía tan solo 105 caballos había caja automática convencional también en opción y nos vamos al 3 de octubre del 2017 que se lanza el nuevo polo de la plataforma mqv en brasil o sea el que va a dar origen a este sedán que tenemos acá que es el virtus el primer polo hatch que se vendió acá fue ese porque iba a venir antiguamente en los 2000 el polo compact como lo iban a llamar ese de los dos faritos redondos y no llegó a lanzarse así que este polo fue el regreso del nombre polo pero ya el polo no era sedán sino que era un hatch y el sedán no se iba a llamar voyage sino que nacía el nombre virtus que es el auto que tenemos aquí a nuestra espalda el polo se lanzó en argentina el 22 de diciembre del 2017 y el virtus llegó después el 20 de marzo de 2018 y en ese momento solamente con el motor 1.6 msi de 110 caballos entonces ahí ya nosotros decíamos que los highline deberían haber venido con el motor 1.0 turbo pero eran caros estaba en los impuestos internos ahí dando vuelta bueno no se pudo armar y después llegaron los 1.4 turbo no tanto gts en el sedán como en el hatchback y le dieron un toque de deportividad pero todo esto fue afectado por primero los impuestos después la falta de divisas o sea que son autos estos sedanes los virtus que no han podido al igual que muchísimos autos de muchas marcas desarrollar todo su potencial como para poder saber cuánta gente hubiese elegido el polo y cuánta gente hubiese elegido el sedán si hubiesen podido entrar libremente obviamente eso también hubiese liberado a la competencia si hubiese podido entrar libremente todos los versa de nissan y los nuevos versa hubiese sido una competencia feroz y en el contexto en el que quedamos sumergido donde prácticamente se ponían cada vez más trabas a la importación las marcas tuvieron que ir decidiendo a qué le iban soltando la mano y que trataban de defender bueno obviamente le soltaban la mano a lo que era más difícil de vender o con menos rentabilidad pero también volkswagen tenía un problema de planes de ahorro porque al dejar de hacer su gran acá toda esa cartera de clientes migraba a autos brasileños y había que traerlos para cumplir con los planes de ahorro ese problema no lo tuvo fiat que tenía toda la cartera que venía históricamente de siena pasó a cronos decidieron apostar por la producción local de cronos a full y el cronos se convirtió en un éxito de ventas obviamente porque tenía oferta porque tenía demanda porque tenía precio de lista porque el producto era bueno también porque no necesariamente por oferta la gente va a comprar algo que no le guste pero el cronos monopolizó el segmento b de los sedanes y acá es donde queremos hacer un poco de análisis de este segmento la gente busca todavía sedanes si vamos a lo que son los segmentos superiores parece que no que se van más a los sv oa las pick up también hay pick ups chicas derivadas de auto pero yo no veo que la gente esté eligiendo un asaveiro por sobre un sedán o una estrada o una oro quizás alguno que tenga alguna actividad comercial profesional que pueda usar una camioneta para doble fin pero no es tanto como las pick up medias o ya de ahí toro o ahora la rampage o lo que fue también el suceso maverick donde se lo compra la pick up tal vez como un auto en las pick up más chiquitas no es tan así yo al menos no creo que sea tan así debe haber gente que compra pick ups para usarla como auto pero también creo que tiene alguna actividad de carga ese producto y por eso elige ahora antes el mercado se repartía entre sedanes y hatch fueron conviviendo y fueron desapareciendo las rurales los tres puertas y ahora el que está sufriendo los embates también de la moda es el sedán por ejemplo el etio sedán ya murió el etio pero no era tan fácil de ubicar como el etio hatch el yaris que continúa a la venta prácticamente si se sigue trayendo es muy poquito del sedán estos cinco puertas y así vamos viendo distintos casos donde cuesta encontrarle el volumen a estos sedanes que tiene un sedán mejor que un hatch bueno si vamos a hilvanar finito es un auto que tiene más habitabilidad probablemente si es que no se cambian las distancias entre ejes cuando se hacen las diferentes versiones de carrocería sin dudas tiene un baúl enorme aunque el hatch tiene esa versatilidad que el sedán no tiene de la quinta puerta poder bajar el asiento y poder cargar cosas voluminosas que un sedán no también el sedán tiene mejor tenida en ruta pero estamos hablando de una tenida para altas prestaciones o sea donde podemos tomar un curvón a fondo y entonces un piloto eximio va a notar que el sedán va mejor que el hatch por eso oreste berta cuando tuvo que correr con el escort o con el focus en el tc 2000 eligió el sedán y no el hatch a pesar de que ya el sedán no era el producto más exitoso sobre todo en el escort foro hubiese deseado que elija el cinco puertas para correr pero este corría para ganar no para vender autos entonces no no el que dobla mejor el que va mejor el que carga más aerodinámicamente con el alerón la cola todo es el sedán pero eso en la vida normal para el señor de de viaje a 120 viene yo me vine ahora desde buenos aires puse el control de crucero a 100 y me dio 5.1 litros cada 100 kilómetros ya le tiré el consumo este con el nuevo motor un litro turbo pero uno dice realmente este auto no gasta nada en ruta en la ciudad gastó bastante entonces dice hay que viajar a 100 está bien y vamos con mar tranquilo charlando escuchando música un viaje muy tranquilo y son dos horas y pico de viaje control de crucero y uno prácticamente ni 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 ve que bajen las lucecitas del tanque entonces ese es el uso normal porque yo yendo a 100 no crean que me pasaban como antes todos a 140 150 el combustible está caro en la argentina y eso se ve en la velocidad de los autos en ruta la gente está pensando en che me conviene llegar un ratito más tarde voy más tranquilo más relajado y gasto todo esto menos no entonces ahí es donde no hay diferencias entre un sedán y un hatch también hay que decir que el sedán al tener la cabina cerrada por el baúl se calefacciona o se refrigera mucho más rápido que un hatch pero no creo que la gente piense en eso al momento de comprar un auto si hay una cuestión de que el sedán es más un auto familiar no la imagen que da es de auto de flota auto de trabajo auto de padre de familia y el hatchback es un poco más si se quiere un aspecto más joven más canchero y eso también está pasando lo cierto es que hoy en día van quedando cada vez menos sedanes de los segmentos altos cada vez menos y eso está afectando ya también al segmento b volkswagen que ha tenido una larga tradición de de sedanes en argentina porque también estuvo el karate el pasat no esos autos más importantes y de rurales también porque volkswagen en algún momento tenía un abanico de rurales hoy prácticamente no lo tiene es todo sub es todo pickup y algo de oferta está quedando con este virtus que tiene que competir pero que no está dentro de el volumen de autos fuerte importado que trajo volkswagen para esta parte donde no hay siras o sea retenciones a la importación eso lo vamos a hablar la semana que viene vamos a tener estimo para el próximo domingo las estadísticas de ventas de marzo y del primer trimestre y allí vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con él el mercado en estos tres meses y también como subieron los precios de los vehículos y como ahora aparece una cantidad enorme de ofertas bonificaciones tasa cero que lo podía haber hecho esta semana pero preferí esperar una semana más para ver qué otras cosas van apareciendo y también para analizar el mercado y ahí darles una idea pero era bueno que justo me prestaron este highland 1.0 turbo como para recordar un poquito la historia de volkswagen en argentina con los sedanes y también escucharlos a ustedes no si llegaron acá hasta el final a quién le gustan los sedanes de qué segmento y cuál es el motivo por el cual los que buscan sedán los siguen comprando